Mire, nosotros veníamos de tener una reunión institucional con el Consejo General de Educación el pasado día jueves y pasaron dos días hábiles y nos encontramos ayer con estos anuncios. En esa reunión de carácter institucional que le solicitamos al Consejo justamente para hablar acerca de la presidencialidad en ningún momento se planteó lo que conocimos ayer a través de la prensa, ¿no? Los nueve departamentos, la cantidad de escuelas, los alumnos, etcétera, etcétera, y que los protocolos ya estaban aprobados. Por lo tanto, nosotros institucionalmente desde ACMER estamos convocando a un plenario de secretarios generales para el día de mañana a las 9 para en ese ámbito, junto con la Comisión Directiva Central, hacer una evaluación de lo que ocurrió a partir del día de ayer y fijar una posición del sindicato. Está claro de que nosotros hemos fijado una posición en ese sentido muy contundente respecto a que se volvía a clases presenciales cuando las condiciones epidemiológicas no permitan. Estamos en el pico más alto de contagios en la provincia de Entre Ríos y se elige justamente a este momento y además con departamentos que nosotros entendemos muy complicados, ¿no? Como el departamento Islas, el propio departamento Uruguay, el departamento San Salvador, son departamentos que cuando uno ve los números vienen creciendo claramente los contagios. Por lo tanto, nosotros en ese sentido seguimos ratificando de que el momento no era este, de que el retorno a las clases presenciales debía ser cuando los contagios sean muros o muy bajos y en consecuencia puedo adelantar que la posición del sindicato en ese sentido va a ir por este camino, ¿no? En no compartir esta decisión. Desde el Consejo, bueno, lo que aseguran es que son escuelas que tienen pocos alumnos relativamente y por eso estaría controlada la situación si se siguen los protocolos. No, no es así. Sí, en el caso de las escuelas rurales, pero no en el caso de las escuelas urbanas. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Concepción del Uruguay, son dos escuelas técnicas de la ciudad que deben andar con una matrícula de 400 o 500 alumnos independientemente de que no vuelve toda la escuela. Esto está claro y de que vuelven las terminalidades. Y además, nosotros entendíamos de que en todo caso había que poner el foco fuertemente en la terminalidad y no por ahí en primaria, que está claro de que ha sido el nivel que mejor venía trabajando en este contexto de virtualidad y de acompañamiento también a través de los cuadernillos. En consecuencia, sí podíamos entender y podemos entender la urgencia por las terminalidades. No se entiende por qué también se avanza con primaria, insisto, porque el nivel que lejos mejor ha trabajado. Bien, y al margen de la situación epidemiológica, ¿están dadas las condiciones de infraestructura en las escuelas? Bueno, claramente no están dadas. Por eso también nos preocupa de que los protocolos nacionales, de los cuales por supuesto debía tener como referencia la provincia, establecen una etapa previa de preparación de las escuelas y luego en una etapa gradual el retorno de los docentes a la escuela y luego los alumnos. No tenemos todavía claro si esta cuestión va a ocurrir así y además sí podemos adelantar que nos preocupa que no están en los protocolos los kits de limpieza, higiene, que se estuvieron entregando a las provincias que avanzaron con el inicio de la presencialidad y nos preocupa también porque por lo pronto en el articulado de la resolución no se establece el reemplazo de ordenanzas, cocineros, docentes, que sean personal de riesgo y que no puedan concurrir a los establecimientos. Y además el planteo que hicimos en su momento de la necesidad de más cargos, sobre todo para mantener la limpieza y la higiene de las escuelas porque todos sabemos que justamente la base del mirado además del distanciamiento está en la higiene y una escuela debe ser ventilada, higienizada cada 90 minutos. Así que son todas preocupaciones que mañana vamos a compartir en el plenario de secretarios generales donde luego, como hacemos habitualmente, en un documento fijaremos la posición del sindicato. En principio desde el CGE aseguran que comenzarán 46 escuelas el lunes próximo y luego esta lista de escuelas se va a ir aumentando de acuerdo a la situación epidemiológica, es decir que quizás para el próximo mes haya el doble de escuelas que puedan haber comenzado las clases. Sí, a dos semanas de que terminan las clases o tres. Por eso nosotros, a ver, estamos a cuatro semanas de la terminación del ciclo lectivo donde los centrarrianos particularmente y los argentinos en general hemos hecho un esfuerzo enorme entendiendo que la única forma de cuidarnos para no ser contagiados por el coronavirus era el distanciamiento social, era el cuidarnos, el quedarnos en casa y mantener todas las pautas higiénicas que nos estuvieron enseñando a lo largo de todo este proceso no se entiende que a tres o cuatro semanas de financiar el ciclo lectivo se avance no solamente con las terminalidades, sino como estás planteando por expresiones del propio Consejo Nacional de Educación con otros niveles y con otros cursos y grados. Esto claramente no tiene lógica en función, insisto, del enorme esfuerzo que hemos hecho todos para cuidarnos de las consecuencias que ha significado en términos sociales justamente apostar a este cuidado y tirar por la borda a tres semanas, cuatro que termine el ciclo lectivo semejante esfuerzo, es una cuestión que no compartimos. Se habla de un periodo de transición entre este año y el otro ¿cómo lo ven ustedes respecto al aprendizaje de los chicos este año? Nosotros venimos planteando algo que es obvio y que todos creo que lo entendemos que la trayectoria escolar de un alumno es de 14 años, ¿verdad? Arranca en la sala de cuatro y finaliza en el sexto o séptimo año de la escuela secundaria por lo tanto en esa trayectoria de 14 años, este tiempo que tuvimos que cuidarnos y que nos asistieron los alumnos a clases presenciales, pero no nos olvidemos que las clases, aquellos que tuvieron la posibilidad de la conectividad las siguieron teniendo porque hubo un enorme compromiso y esfuerzo de los trabajadores de la educación hasta el punto que no hemos pagado en nuestro bolsillo la conectividad para poder mantener justamente la virtualidad en este contexto de pandemia. Digo, la presencialidad física es lo que se ha demorado, el proceso de aprendizaje desde la virtualidad tuvo continuidad, está claro que la presencialidad es el lugar, la escuela como espacio físico donde efectivamente se desarrolla el proceso de enseñar y aprender, pero este acompañamiento pedagógico ha sido muy importante. En consecuencia, teniendo en cuenta el acompañamiento y la trayectoria de 14 años, nosotros entendemos que a partir del año que viene y del siguiente se podrán recuperar los aprendizajes que este año no se pudieron dar. Sí nos preocupa, y lo decía al principio, a todos, a nivel nacional, a nivel de los sindicatos, de Cetera, de ACMER, son las terminalidades porque esos alumnos no tienen la chance hacia adelante de poder recuperar justamente los aprendizajes que este año no tuvieron. Bien, Pagan, entonces ustedes mañana van a estar manteniendo este plenario y, bueno, ya conociendo un poco la postura que están teniendo, ¿podrían entonces decidir no arrancar las clases? El plenario lo va a discutir, lo vamos a charlar en ese ámbito y luego de esos debates lo vamos a publicar. Debo ser muy cuidadosos y respetuosos del plenario y no adelantar cuestiones que no han ocurrido, digamos. Son hipótesis, son las hipótesis que preferirían opinar. Bien, ¿y qué opinan de que, bueno, esta medida de la vuelta a clases tampoco es obligatoria? Está la posibilidad de que aquellos padres que, bueno, tengan algunos temores de mandar a sus hijos a la escuela puedan decidir no hacerlo. Mire, esto fue un debate que se inició por allá por abril, mayo, cuando veíamos que la cuarentena se extendía. Un debate profundo porque está atravesado por muchas cuestiones, ¿no? Por un lado la legítima preocupación de papá y de la mamá de enviar a su chico a la escuela y, por otro lado, la contradicción, ¿no? El Estado plantea que es voluntario cuando el Estado debe garantizar por la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Entre Ríos y las leyes de educación, tanto nacional como provincial, debe garantizar ese acceso a la educación como un derecho social. Por lo tanto, al no estar la obligatoriedad, uno puede inferir que no están dadas las condiciones para el retorno.